¡Gracias! El bolino mayoro Ahora sí Para bailar Para lanzar Los ojos aguardares Y los demás vecinas Así, así El mayor así Por mayor así Casar El mayor así Casar Y se dice Y así ¡Qué amarillo! El mayor así Por mayor así Casar El mayor así ¿Dónde están los novios? El mayor así Casar El mayor así Y así, otra naciones, invitado pero jamás igualado, una campesinita, vas a agarrarles, así que así, ¿dónde están los novios? Adrián de la Dema, de la naciones, yo me vengo a un año. Como más te la, como más te las amigas, ¿dónde están los novios? Adrián de la Dema, de la naciones, yo me vengo a pasar, me voy a pasar a la naciones, yo me voy a pasar. Como más te la, como más te las amigas, ¿dónde están los novios? Adrián de la Dema. Llega a mí, pues si llena a mí, se aplica Como venga, como venga, como venga Como venga, como venga, como venga Así, así, eso Y con más Se padea, se padea Como gana, como gana Como gana, como gana, como gana Así que sí Salud a ver a la familia Rafael Oviedo Chau Sí Y así, así, así Así Y así, ¿dónde están los suegros? Sigue, baila, ¿dónde están los suegros? Las suegras que son muy guaynitas, ¿eh? ¡Así y así! La familia Gómez, familia Chava Edison Chava, Barazano Chava Úrsula Chalco Marnelli Chavo Alfredo Joveni Chava La familia Gómez La familia Chava Vamos a gozar Vamos a bailar Zamanía, sí, así ¡Tuy! 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 ¡Ya! Vamos a dar algo Es la primera batalla, mía Escucha, gozar, cariño y verdús Escucha, gozar, cariño y verdús Cariño y verdús Cariño y verdús, cariño y verdús Cariño y verdús, cariño y verdús Cariño y verdús, cariño y verdús Cariño e verdús Tempena el horizonte Auto- prór ourselves Contacto la broma Ar스� istóloga Estos escándalos En las wolves,arches Cariño y verdús Ar leap, dirigentes Esa cinturita, esa cañerita Escúchame esto, yo quiero que tú Escúchame esto, yo quiero que tú Yo soy con ganas Si me ha hecho pina, yo quiero que tú Si me ha hecho pina, yo quiero que tú La familia Chaua Y la familia Chaua Así que sí Lo salven a Gómez, a ti Gómez, a ti Gómez Y me ha hecho pina, yo quiero que tú Y me ha hecho pina, yo quiero que tú Y me ha hecho pina, yo quiero que tú Norma Checha Orlando Gómez Chaua Padre del novio Andrés Gómez Elifania Así, 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 así Chaladea, chaladea, chaladea Y así, así, así Encuentame, rimosas Y pasen, a mi me pasas Y me ha hecho pina, y me ha hecho pina, y me ha hecho pina Y me ha hecho pina, y me ha hecho pina Adrien Genoveva Y me sigas oído Así, 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 así Eso ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Baila, baila! ¡Gaza, gaza! ¡Vamos a Ganares! ¡Mira la campesina mamayo! ¡Baila, baila, baila! ¿Dónde está Sabino Chaua? ¡Sabino Jómez! ¡Abra el campo! ¡Solera y ammánia! ¡果¡ TocYeah! Y así ¡Solera y ammánia! ¡Solera y ammánia! ¡Solera y ammánia! ¡ shotellos chaua! ¡Y lo cáOR! ¡Nosleduma y ammánia ammánia! ¡Solera y ammánia ammánia! ¡Solera y ammánia 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 ammánia! ¡Baila, atracieña chaua! Alejandro María Desde lejos hay mil deditos Solamente por querer Ahora me encuentro en el barco En los costelitos Y así Desde lejos hay mil deditos Solamente por querer Ahora me encuentro en el barco En los costelitos Y así Y así Son Sonia Pablo Salvador Ahora Serán Salvador Serán Varga Juliana Alejo Virginia ¿Dónde está? Faustino Huerta Y así, 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 así Eso